Te presentamos Linces, el único armazón autograduable para ver de lejos, de cerca o a distancia media. Los anteojos patentados y desarrollados en la Universidad de Oxford en Inglaterra, bajo los conceptos del Premio Nobel de Física, Luis Álvarez, en cada ojo puso dos lentes para replicar el funcionamiento natural del ojo humano. Los lentes tradicionales obtienen su graduación o potencia con una sola curva. Linces tiene doble curva y una segunda lente, que al combinarse logran una cantidad infinita de potencias o graduaciones que van entre menos 6 y más 3 dioptrías, corrigiendo los problemas visuales del 90% de la población. Gradúalos así de fácil. Cubre un ojo y gira la perilla situada en el ojo contrario. Repite la misma acción en el otro lado. Al graduar de manera independiente, no importa si las dioptrías son diferentes. Por eso puedes compartirlos con quien tú quieras, sin importar qué graduación tengan. Gracias a su material de policarbonato, son resistentes a impactos o rayaduras. Además, son ligeros y flexibles. Puedes tener vista del lince y decir ¡guau!